Hey vecina, disculpe, disculpe la molestia, si alguien me fue regalado algo que comer, disculpenos Bueno, y pues si mi gente, aquí estamos en el centro, hoy voy a hacer el papel de indigente, ¿me entiendes? Vamos a ver quién me colabora y quién no, quién me aplata y quién no, así que acompáñenme, pero así uno ve, tengo que estar eso, así es que tengo que estar ya ¿me entienden? Así que mi gente, acompáñenme a ver esta película, vamos para allá Buena, amigo, ¿me reales algo que come? A ver, aquí tengo galletas Tengo hambre ¿Tení hambre también? Tengo ha amorzado Bueno, amigo, muchas gracias a Dios, Dios lo bendiga Buena, amigo, ¿me reales algo que come? No, no hay, dueño, no estamos del dueño Ah, bueno, muchas gracias Hey tío, por favor, me regalen la moneda Está pelado Bueno, tío No quiero nada Digo, ¿me reales algo que come? ¿Ah? ¿Me reales algo que come? Por favor ¿En este momento usted con nada que come, me digo? ¿No? No ¿A qué te puedo arreglar? Alguna cervecita ¿Qué está tomando? A ver, apelala de esta vez o no No, entonces, toma y hágale, gracias ¿Ahí? ¿Te regalas la cervecita? ¿Ah? ¿Te regalo la cervecita? Ahí tiene botellita vacía, para que me regale No, no tengo Ah, sí, hay una, ¿eh? ¿Me regala para él? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Esta? Gracias, Dios, Dios lo bendiga Au No, 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 no No, 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 no Ah, bueno Au Buena Así que, mi gente, este fue el fin del experimento social ¿Me entienden? Así que, activa y pendiente para la segunda parte Compartan el video, ¿me entienden? Activa y pendiente para la segunda parte Así que, ya me voy Vamos ahora Gracias, Dios